Y ahora vamos a analizar el balance de la rebelión de abril, dos años después del 19 de abril 2018. Conversamos a través de Skype y de manera individual con cuatro de los protagonistas del movimiento autoconvocado, que después pasaron a formar parte de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, y hoy forman parte de la Coalición Nacional. Ellos son Lester Alemán, estudiante universitario, Azalia Solís, miembro del movimiento de mujeres, Medardo Mairena, dirigente del movimiento campesino y Violeta Granera, dirigente política, exdirectora del movimiento por Nicaragua. A todos les preguntamos, ¿cuál es el legado más importante de la insurrección cívica y por qué no logró triunfar en 2018? ¿Qué puede aprender la Coalición Nacional de las lecciones de la rebelión de abril? ¿Y cómo enfrenta hoy la doble crisis de la dictadura y la pandemia del coronavirus? Y esto fue lo que respondieron. Dos años después de la rebelión de abril, los crímenes están en la impunidad. La dictadura se mantiene en el poder a través de un Estado policial y no se ha hecho ninguna reforma política. ¿Cuál es el legado de esta insurrección cívica para Nicaragua? El mayor legado es la mayor derrota política de Ortega ante su gobierno, régimen y así mismo hacia la historia. Esto se ha hecho, fue en pleno periodo de gobierno de Ortega en el que se le planta cara a su régimen y se inicia marcando el final de la dictadura. Y en 24 meses no hay pruebas fehacientes de que ha logrado estabilizar a Nicaragua. Es decir, hasta el momento Ortega no logra normalizar las condiciones del país. Es todo lo contrario. Onde y profundiza la crisis social, política y económica que enfrentamos los nicaragüenses. Es decir, sale como una persona y será recordada como una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que ha sido con mucho ego, ha tratado la solución del país, no ha mostrado voluntad, pero más que eso sale con una derrota política, moral y social de los nicaragüenses que se la plantaron a partir del 18 de abril. El primer legado es la determinación del pueblo de Nicaragua de luchar por la justicia y la libertad y de hacerlo además por la vía cívica. Creo que este es el legado estratégico más importante para el futuro de Nicaragua. Que los chavalos y las chavalas y todo el pueblo de Nicaragua decidieron no caer en la provocación de la violencia y mantener la lucha por la vía cívica. Esto va a ser un cambio importante en la cultura política de la lucha. También la rebelión de abril nos motivó a una mayor coordinación entre todos los sectores azul y blanco que estamos luchando por la libertad y la justicia. Nunca vamos a olvidar a nuestros muertos, a todos los encarcelados, a estos 70 que todavía no los han escarcelado. Así es que la democracia y la justicia son dos banderas de lucha importantes. Y el último es el indudable debilitamiento del régimen tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La rebelión no ha fracasado. Creo que el legado que dejaron nuestros hermanos de lucha, ¿verdad? Que despertaron la atención tanto nacional como internacional en Nicaragua y muchos que ofrendaron su vida, ¿verdad? Vimos cómo el pueblo se desbordó y eso significa que creó conciencia en todos aquellos nicaragüenses que miraban a bien nuestra lucha cívica y pacífica pero que no se involucraban. Y en ese momento asumieron el reto de participar también masivamente todos los nicaragüenses que creemos en la democracia y que creemos que debemos vivir en un país libre, ¿verdad? De dictadura y de corrupción. La conciencia que creyó en todos los nicaragüenses que debemos de luchar por justicia y democracia. Y que sí nos dimos cuenta de que sí se puede luchar cívica y pacíficamente por la experiencia que se vivió en la vez que los 80, 10 años de guerra, 10 años de sufrimiento, al final Ortega ha sido gobernando por encima de 50 mil muertos en aquel entonces y hoy por hoy lo hemos enfrentado cívica y pacíficamente. Y sí se puede porque lo hemos encarado ante las instancias internacionales, ¿verdad? ¿Cómo el régimen continúa asesinando al pueblo de Nicaragua por mantenerse en el poder, por las ansias de poder y dinero en este país? El hecho que exista la conciencia de que la insurrección cívica es fundamental, la conciencia de que la salida de esta dictadura es a través de un proceso cívico llamado elecciones, el hecho de que nadie ha olvidado que debe pagar por sus crímenes. Esa humanidad ahora es juntado con la falta de eficiencia con el manejo de la pandemia, por ejemplo. Es decir, hay la conciencia clarísima en amplios sectores del país que trasciende todas las clases sociales, económicas y posiciones políticas o ideológicas de que esta es una dictadura que no tiene futuro, aún con el estado policial en el que vivimos, aún con el estado de sitio en el que vivimos y que la única salida es la salida cívica. Hubo un momento durante los primeros 100 días de la insurrección cívica que el movimiento autoconvocado parecía tener suficiente fuerza para obligar a la dictadura a negociar una salida con elecciones anticipadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo triunfar la rebelión de abril? Yo creo que hizo falta unificarnos todos en un solo puño, ¿verdad? Porque aunque el pueblo, los de a pie salimos a la calle, salimos a decirle basta ya, Ortega, pero hizo falta que el sector privado, hizo falta que el gran capital de este país en realidad pusiera la barba en remojo y se solidarizara en ese entonces con el pueblo de Nicaragua para que todos juntos en realidad hubiésemos enfrancado llevar a la democratización Nicaragua como es el sueño de todos los nicaragüenses, del 85% de los nicaragüenses que luchamos ante este régimen dictador que ha venido asesinando al pueblo de Nicaragua solo por mantenerse en el poder y que no le ha importado cuántos tenga que torturar, cuántos tenga que secuestrar con tal mantenerse en el poder. La rebelión de abril fue de cierta manera una cuestión autoorganizada. Hasta ese momento no había vasos comunicantes entre distintos sectores. Y si recordás, había muchos tranques en el país, pero cada tranque tenía su propia estructura y su propia dirección. O sea, no había una articulación al respecto de eso. Y por otro lado, no hay que olvidar que las fuerzas, las fuerzas represivas de la dictadura estaban intactas. O sea, lo que en algún momento deberíamos recordar que la dictadura intentó que fuera la propia ciudadanía la que debarataba los tranques y mandó gente en distintos lugares que estaba documentado para que la misma ciudadanía se pusiera en contra de los tranques. Como esa cuestión no le funcionó, tuvo que recurrir a la fuerza. O sea, desde el inicio, la dictadura sí tenía la fuerza represiva para desbaratar esos tranques, porque los tranques en realidad eran grupos de personas que estaban armadas con ideas, con pensamiento, con vocación de paz. Pero con eso es insuficiente para acabar con una dictadura si no tenés a la par organización, articulación y acciones concertadas entre todos los sectores. Cuando estaban los tranques y toda la rebelión y toda la represión que hubo hace dos años, nadie estaba pensando de dónde venía cada quien. Ahí hubo realmente las barreras o las diferencias ideológicas de cualquier tipo dejaron de tener alguna relevancia. Yo creo que esa elección es lo que ha permitido, por ejemplo, no solo que la gente se coordine desde el nivel territorial, sino que se haya conformado esta coalición nacional, que es una alianza política todavía en consolidación, pero que ciertamente era impensable un par de años atrás. En este proceso de autoconvocarnos, no había al menos una coordinación inicial de que cada departamento estaba hablando con otro departamento. Esto es también para desmontar la narrativa de que esto era planificado previo al 18 de abril. Todo nace de forma espontánea. Estamos también ante errores, probablemente, cuando nosotros posiblemente no considerábamos en realidad la fuerza que había en las calles y hasta ese momento nosotros comenzamos a profundizar el lazo de comunicación entre cada departamento, entre cada municipio, entre cada organización que nacía de forma espontánea, pero que en todo momento estábamos desde la visión activista, desde la visión política en las calles, haciendo marchas, haciendo plantones, haciendo protestas, que en algún momento el escenario parecería ser de que se concentraba únicamente en el activismo en la calle, ¿verdad? Ese activismo que nos llevaba a tener mucha presencia ante los nicaragüenses, pero que en algún momento el escenario como tal era difuso, ¿verdad? Porque unos plantábamos el tema de la renuncia, otros plantábamos el tema de las elecciones anticipadas. Nosotros luchábamos día a día, a pesar de la fuerza que había en la calle, con el sistema represivo que estaba en un proceso de reorganización. Porque probablemente en la mañana había un plantón en la carretera más allá, pero por la noche estaba la cacería de la Policía Nacional. Entonces tenías que lidiar con esas dos realidades. Una realidad que en medio del día te permitía movilizarte, pero que no tenías un absoluto control, digamos, del país. La coalición nacional a la que vos perteneces, ¿qué puede aprender de las lecciones y los errores de la Revención de Abril? Si fallamos en el 2018, ¿verdad? Porque no nos unificamos. Yo creo que hoy estamos haciendo la diferencia, unificándonos todos. Y yo creo que la parte que no empujó en ese momento, creo que hoy se han dado cuenta que la economía colapsó y que también tienes que poner de su parte para que juntos todos podamos hacer la presión necesaria que se necesita para que podamos lograr. Con la presión interna y la presión externa. Vamos a continuar luchando como movimiento campesino dentro de la coalición para que la coalición funcione, para que podamos retomar nuevamente la presión desde las calles nuevamente para que este régimen, de una vez por todas, debe liberar nuestros presos políticos y también debe permitir que nuestros hermanos exiliados retornen a Nicaragua y que no sean perseguidos, mucho menos asesinados. Yo creo que es importante lo que estamos haciendo dentro de la coalición porque en estos momentos, a pesar de la pandemia, que también de alguna manera nos hemos limitado de hacer reuniones presenciales, pero sí estamos trabajando a través de línea, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo ahorita es conformando la estrategia, ¿verdad? Cómo nosotros podemos unificadamente hacer acciones para exigir a este régimen de una vez por todas que debe sentarse para salir de esta crisis sociopolítica que estamos viviendo los nicaragüenses. Hay el germen de una nueva política que surgió, lógicamente, producto de todos los desmanes de 12 años de dictadura de parte de Ortega y de Murillo, pero que estalló en el actor que menos se esperaba, que era el actor de los jóvenes. ¿Qué puede aprender la coalición en que se debe hacer una cultura distinta en la política? Hay una cuestión que se llama consenso y diálogo que es fundamental, que no pueden haber imposiciones, que no se puede actuar a espaldas de la ciudadanía y que la política fundamentalmente es un asunto de cada persona, de cada ciudadano, de cada ciudadana. Que la política no es propiedad de partidos políticos y mucho menos de cúpulas de partidos políticos. Creo que la filosofía autoconvocada es muy importante en el sentido de que cada persona se haga responsable de que la política sí importa, que mantengamos la filosofía autoconvocada como un asunto de responsabilidad individual, pero que tenemos que trascender a lo colectivo, a las acciones concertadas, con los otros que no me gustan, con los otros a los que tal vez en muchas ocasiones no he respetado, pero que son esos otros con los que juntos tenemos que salir de la dictadura. El proceso de autoconvocado ha tenido su fase, hoy debemos pasar al proceso organizativo de base social. Eso ya lo hemos venido haciendo, es decir, no lo estoy diciendo ahora para iniciarlo a hacer, sino para irlo fortaleciendo. Entonces el mayor reto que nosotros tenemos es la organización, y del que probablemente nosotros aprendamos como uno de los errores de abril de 2018. Una organización que te lleve a la base social. Esto para involucrar a los nicaragüenses. Hoy nosotros vemos en todo momento de que si nosotros queremos seguir la protesta, si nosotros queremos seguir la presencia en las calles, en distintos territorios, a nivel nacional, necesitamos ese proceso de organización. Proceso de organización también que te lleva a tener claridad de la demanda de los nicaragüenses. Porque la demanda de comer, de alimentarse, del vivir día a día, de los nicaragüenses estaba antes del 18 de abril. A partir del 18 de abril, la demanda de libertad, justicia y democracia pasa a ser preponderante. Y es obviamente una lucha que la tenemos hasta hoy, un estandarte, pero que también lidiamos con una lucha paralela, y es el de sobrevivir día a día, ante distintas crisis. Pues la profundización de la crisis económica, que no se lograba recuperar de la crisis de abril de 2018, y ahora se agudiza, ¿verdad?, con esta crisis mundial que enfrentamos. Aquí hemos aprendido, primero que nada, que la salida estratégica, la salida sostenible de las crisis que tenemos en Nicaragua, tanto las crisis que se vienen arrastrando, como la crisis actual del coronavirus, tiene solamente una solución, que es la salida del régimen y la instauración de una democracia. Para la unidad nacional no hay acción política más importante en este momento que contribuir a salvar vidas de nicaragüenses. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Estamos reactivando y fortaleciendo nuestras redes comunitarias para tener una comunicación fluida y poder apoyar en la medida de lo posible. Estamos también propiciando espacios de coordinación con los diferentes sectores que están abocados a ayudar a enfrentar esta crisis con el objetivo de no duplicar esfuerzos y maximizar el impacto de lo que estamos y de lo que podemos hacer. Y por último, hay que mantener ciertamente la propuesta y las demandas y exigencias del Estado de medida que solo el Estado puede tomar y, consecuentemente, denunciar, tanto a nivel nacional y también a nivel internacional, la actitud irresponsablemente criminal que ha tomado el régimen frente a esta pandemia. Desde la óptica del movimiento al que vos perteneces, ¿cómo visualizas la salida ahora ante esta doble crisis de la dictadura y de la pandemia del coronavirus? El movimiento campesino y todos los que estamos haciendo oposición, a pesar de que estamos, de alguna manera, tomando la precaución, este régimen es como parte de la pandemia porque a través de su sistema corrupto y viciado ha venido asesinando al pueblo de Nicaragua y hoy por hoy está llamando al pueblo para que, de alguna manera, más bien, puedan proficiar para que la pandemia se extienda, ¿verdad? Entonces, considero que nosotros, los nicaragüenses, debemos tomar todas las medidas de precaución necesarias para evitar ser contagiados. Creo que nosotros, responsablemente, podemos lograr evitar que la pandemia se prospicie ante los nicaragüenses tomando las medidas que tengamos que medir para evitar que se expanda y no caer en la provocación de este régimen que, de alguna manera, ha venido asesinando con plomo y ahora pretende terminarnos de terminar a través de propiciar que la gente salga a las calles de alguna manera para que sean contagiados. Es momento de demostrar que somos una opción viable ante el vacío de poder que enfrentamos con Ortega. ¿Somos nosotros capaces de asumir este país? Es momento de demostrarlo como oposición. Es momento de hablarle a los nicaragüenses, aquel nicaragüense que está convencido, como al nicaragüense que probablemente no esté convencido, que no simpatice, que no se identifique, así mismo con aquel nicaragüense que simpatice o sea fanático del régimen de Ortega. Es momento de demostrar que nosotros tenemos, a pesar de las limitaciones que existen, no somos un gobierno paralelo, hay que identificarlo de esa manera, pero la pandemia nos pone en un rol de información, un rol también de estarle hablando a la ciudadanía en general, haciendo conciencia y sobre todo demostrándole a la comunidad internacional la incapacidad de gobierno que tiene Daniel Ortega y que expone cada vez más a la ciudadanía y a su propia base a morir de una pandemia. Entonces, creo que el mayor reto que probablemente como Movimientos Jóvenes Estudiantes Emergentes Reyes de Abril tenemos también la capacidad de organizarnos para que la política tradicional que se ha ejercido en Nicaragua no tome el proceso de rectoría de cualquier alternativa al poder. Es decir, que nosotros como Organización Jóvenes Emergentes de Abril podamos tener la capacidad, y esto te lo da la organización, de poder tener diálogos, de poder tener negociaciones con los mismos políticos tradicionales que en este país han venido teniendo como el control. En realidad, no hay que dejar de hacer política. Es decir, hay que demostrarle a la ciudadanía en general de que a pesar de la pandemia hay mucha conciencia de que la vida de la nicaragüenza está en primer lugar. Yo creo que para todos nosotros es un reto de poder llevar el proceso organizativo adelante en medio de la crisis. Nosotros estamos clarísimos que estamos enfrentando no solo el coronavirus, que ya es bastante grave, sino una crisis económica y social que se viene arrastrando por la irresponsabilidad consuetudinaria de esta dictadura, pero también todo esto en el contexto de un Estado absolutamente inoperante por estar totalmente cooptado por la pareja dictatorial. La única manera de enfrentarlo es, en primer lugar, el autocuido y la solidaridad. Nosotros no podemos estar esperando a que el Estado reaccione. Tenemos que hacer lo que está en nuestras manos como ciudadanos y ciudadanas y ver cómo nos organizamos mejor para ser solidarios entre nosotros desde el nivel comunitario, pero también manteniendo la exigencia y la denuncia de lo que el Estado que más bien apunta a una política de propagación del virus. Nosotros hemos mandado cartas a todos los organismos internacionales y a aquellos que son financieros. Les estamos solicitando un mecanismo de supervisión y de fiscalización de recursos que puedan venir de forma tal que si llegan recursos sean destinados a lo que realmente está necesitando en este momento el pueblo de Nicaragua. La acción política más importante es contribuir a salvar vidas. Eso es lo inmediato, pero esto significa, al mismo tiempo, que la organización ciudadana para protegerse también está fortaleciendo la organización que requerimos para continuar la lucha en contra de la dictadura. Pero al mismo tiempo tenemos que continuar denunciando a este régimen y exigiéndole que por lo menos en este momento empiece a hacer lo que debe de hacer, que es en primer lugar proteger a los profesionales de la salud, preparar mejor los hospitales y tomar medidas más severas para que, por ejemplo, toda la ciudadanía, ese 70% que vive del día a día, tenga algún programa de apoyo que les permita meterse en una cuarentena y que protejan su vida. ¿Por qué hay medidas? Y esto quiero dejarnos bien claro que no las puede tomar nadie más que el Estado. Y esa es la tragedia de tener un Estado acéfalo, irresponsable y totalmente insensible con las necesidades del pueblo de Nicaragua. ¿Se puede fortalecer la dictadura con esta crisis del coronavirus? Algunos analistas políticos dicen que las crisis a veces fortalecen los gobiernos autoritarios o totalitarios, como es el caso de Nicaragua. Nosotros en la unidad nacional creemos que eso ya no es posible. Esto no es una crisis puntual. Esto tiene que ver con un modus operandi que ya ha sido rechazado decididamente por lo menos desde abril por el pueblo de Nicaragua y que además no tiene ninguna legitimidad a nivel internacional. Nosotros creemos que esto va a todo lo contrario, a debilitar más la capacidad de represión del régimen. Su gran preocupación no es la salud ni la vida del pueblo de Nicaragua, lo cual no nos extraña, pero sí la gran preocupación es que la ciudadanía siga generando impuestos para sostener al régimen. Tenemos que darnos cuenta de que no estamos en una secuencia del 2018. Lo que vino a ocurrir con la pandemia del coronavirus es un corte abrupto de época. Estamos en una situación bastante complicada, compleja, donde lo más sensato es estar en la casa, ¿verdad?, donde tenemos problemas de comunicación, etcétera, pero tenemos que continuar en la organización que veníamos realizando a nivel territorial cada una de las organizaciones que conforman la coalición nacional. Tenemos que seguir hablando con otras organizaciones para que integren la coalición nacional y por supuesto que la coalición nacional tiene que tener un plan de país inmediato, inmediato. O sea, no puede caer en la retórica ni puede caer únicamente en que se adelanten las elecciones o que estar supuestamente preparados para el 2021. Creo que la realidad del coronavirus nos ha roto todos los paradigmas a nivel mundial. Creo que la dictadura está jugando a una política del pasado de que la pandemia, los cerros de muertos que puede ocasionar la pandemia les va a permitir mantenerse en el poder, pero la realidad de este cambio de época va también a llevarse a este régimen y por supuesto que va a obligar a una salida política, una salida política para la cual Nicaragua debe estar lista. Eso es lo que dicen los miembros de la coalición nacional Lester Alemán, Violeta Granera, Medardo Mairena y Azalia Solís en el inicio de esta gran conversación nacional que seguramente ustedes pueden continuar en sus hogares y en los medios de comunicación independientes que promueven el debate público. Lester Alemán y Azalea 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 y Azalea